tengo un gato gordo y rabioso y gordo con esta barri tengo más de 30 mil en oro y ni heira el fronteando con prendas de wish andamos rulay por rd, me quedo en el barceló subo un selfie que es lo que tu puta vino y le llego no pueden pisar donde camino porque tengo el piquete más cabrón del trap latino asoma tu cara cada mañana bota de agua y una sonrisa que me despierta y me da la vida y me da la vida y me da la vida tengo más de 30 mil en oro y ni heira el fronteando con prendas de wish andamos rulay por rd, me quedo en el barceló subo un selfie que es lo que tu puta vino y le llego no pueden pisar donde camino porque tengo el piquete más cabrón del trap latino que soy negra soy negra no sale, no sale no sale, no sale, no sale yo ii nos salen no salen Dale, la quito de sexto La notamos Eso se llama Ropita ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Laura, puedes parar de comer por favor Todo esto es tuyo, tía Laura, ¿ves a echarnos Coca-Cola? Sí, Coca-Cola, Pepsi Sí, pues sí. Para todos los bebécitos y bebécitas del mundo. Gracias.